Se los pido, si ustedes tienen imágenes, si ustedes tienen imágenes de los actos vandálicos que supuestamente han ocurrido en este instante, en este momento, en los lugares donde ustedes se encuentran, compártanlas para que nosotros sepamos que realmente sí está ocurriendo esto y no es nada más psicosis. Entonces, psicosis que es lo único que ha generado es que se estén cerrando los comercios, que estén cerrando negocios porque supuestamente están ocurriendo estos actos vandálicos. Volvemos nosotros aquí al recorrido. Aquí estamos llegando a Infonavit Norte. Estamos llegando a Infonavit Norte. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Nuestros comercios de este lado están bien cerrados, del lado de Atlámica. Ahora vamos a pasar precisamente aquí en frente de este Soriana Express. Vamos a rodearle. Vemos que pues están cerrados los comercios. Están cerrados. No se ven que se hayan emitido actos vandálicos, pero ya están cerrados los comercios. Estamos viendo ahí al fondo la otra gasolinera. De ahí incluso una patrulla ahí al fondo. Y estamos aquí en el Soriana Express. El Soriana Express está cerrado. El Soriana Express está cerrado. Pues este pequeño centro comercial que está al lado de donde estaban los campos del Mecaxa. No está ocurriendo nada. Es psicosis. Lo que estamos viendo es psicosis. Hasta ahorita nadie de los que están conocidos.